Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar realizando este vestidito que tiene Candela, que me lo pidió Franchel. Ella me mandó una foto en el Facebook y me pedía que hiciera este vestidito con el escote en redondo, con la cintura, la faldita así que estuviera como buchonadita y sobre todo que tuviera este corte en la cintura. Y ella me pedía que estuviese en la parte de atrás con cierre. Bueno, yo igual en el video te explico, Franchel, que resulta que a la señorita no le gustaron las telas que fuimos a ver, entonces vio esta tela y le gustó esta tela. Entonces por ese motivo no le pude hacer el cierre, pero igual en el video te muestro cómo podés hacer para colocarle el cierre. Así que Franchel y a todas ustedes las invito a que vean el video para que vean cómo realizamos este vestido. Tela a elección, tijera, hilo del tono, centímetro, tiza, jaboncito o greda, alfileres y una prenda. Bueno, antes que nada lo que te quiero decir es que vos podés utilizar la tela que vos quieras. Puede ser seda, puede ser satén, puede ser chifón, puede ser raso, bueno, la tela que vos quieras. A telas rígidas, es decir, que no tienen elasticidad, que no tiene spandex, por supuesto que hay que hacerle la abertura atrás. En este caso yo estoy utilizando una tela que sí tiene elasticidad porque, bueno, lamentablemente no encontré ningún estampado que a mi hija le gustase en seda o en alguna tela rígida como para mostrártelo de esa forma. Pero igual yo te voy a hacer todo el trazo igual y después te voy a mostrar cómo podés hacer en el caso de que vos con otra tela que sea rígida le quieras hacer el corte de atrás para colocarle el cierre. Así que, quédate tranquila, Franchel, que ese paso no me lo olvidé y es el que te voy a mostrar una vez que cortemos todas las prendas, te lo voy a mostrar cómo hacer. Así que, bueno, vamos ahora que te muestro cómo empezamos a hacer todo el trazo. Bueno, antes que nada, como hacemos siempre con todas las telas, doblamos la tela a la mitad y nuevamente a la mitad para poder sacar las dos partes. Entonces, esto es en el caso que lo quieras hacer como yo lo voy a hacer, que no va a tener abertura en la parte de atrás. Si no, lo único que haces es cortar la parte delantera. ¿Sí? Entonces, vamos a trazar. Vamos a empezar desde el cuello. En este caso estoy utilizando una remera que no tiene cuello, pero sobre la marcha le vamos a hacer la transformación. Bueno, entonces, marcamos. También, si podés ir notando, mientras que voy marcando, es que ya, porque se me mueve la tela, le he colocado alfileres para que la tela no se me mueva tanto. ¿Sí? Vamos a marcar el hombro y la sisa. Hasta acá vamos a dibujar todo bien. Solo que el vestido que vos me pedís, Franchel, lleva un poquitito más escotada la sisa. Entonces, lo que hacemos es doblar un poquitito más la parte de la sisa para bajarla 1 a 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, la bajamos y ahí dibujamos la sisa. No se pierde el ancho de acá, sino que la bajamos de 1 a 2 o a 3 centímetros, dependiendo, por supuesto, también la cantidad de busto que tenga. Para que no quede bien cerca de la parte de abajo del brazo. Una vez que llegamos acá, en este caso, esta remera minera le queda muy ajustada. Entonces, yo voy a tener que agrandarlo un poquitito más. Entonces, lo que hago es agrandar 2 centímetros más de lo que corresponde, en este caso, la remera. ¿Sí? Y de acá, a donde va a ir el primer tajito que va a venir para acá, yo necesito, porque ya le tomé a mi nena, 12 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar ahí en 12 centímetros. Hasta ahí va a venir. Esto es, la parte del vestido que me mandaron, viene hasta acá cosido, desde la axila hasta acá, y de acá viene el corte. ¿Sí? Que va a quedar la cinturita fuera. Entonces, eso, ustedes, cuando se lo van a hacer a la persona, primero, antes que nada, tomen el talle. ¿Sí? El talle se toma, recuerden, desde aquí hasta donde va la cintura. ¿Sí? Eso para saber hasta dónde va a ir la parte delantera del vestido. Y luego, tomen, dejando 2 centímetros de la axila, 12 o 13 centímetros, según cuánto quieras que se vea la parte del costado de la persona. ¿Sí? La parte de la piel. En este caso, vuelvo a reiterar, yo tengo acá, que es lo que se va a coser, 12 centímetros. ¿Eh? 12 centímetros. Desde aquí, ahora saco esto, ahora vamos a hacer el cuello. Desde aquí, lo que yo hago, que ya lo tengo aquí anotado, el talle delantero de mi hija es de 43. ¿Bien? De 43, más un centímetro que vamos a dejar para la costura, sería 44. ¿Sí? Entonces, este corte va a venir en diagonal, hasta aquí aproximadamente, dejándole unos 10 centímetros, vamos a dejarle, que va a ser la partecita de acá de la panza. Eso va a depender también, cuánto pico le quieras hacer, si lo querés más centradito, le vas a dejar más pico, o sea, le vas a dejar menos espacio en esta parte, si lo querés más anchito, bueno, eso ya va a depender del gusto de cada cual. Yo te lo estoy haciendo, por lo que vi en la foto, más o menos, o sea, lleva un espacio de este tamaño, serán unos 20 centímetros aproximadamente, lo que va entallado en la cintura. ¿Sí? Entonces, es aproximadamente lo que yo estoy dejando, 10 centímetros, y de ahí le vamos a hacer el corte en diagonal, hacia arriba, para unir con esto. Y acá, lo cortaríamos recto. ¿Bien? Esta parte ya estaría, lo que es la parte que va a ir cavadita, que esto incluso también, si lo querés hacer redondito, en vez de hacer la línea recta, lo haces más redondeadito, y te va a quedar como más cavadito, es decir, no va a venir la línea recta así, sino va a venir como más, como una ondita. ¿Sí? Va a venir como una ondita, como para que quede más delicada la silueta. Pero, te vuelvo a reiterar, le pueden dar el corte que quieran en esa parte. Cuando está terminada la prenda, yo voy a explicar, porque por ahí en este momento no se entienda bien, pero cuando está terminada la prenda, voy a explicar este punto que les estoy marcando ahora. Bueno, vamos con el cuello. El cuello lo podés hacer, la parte de atrás, ¿eh? Si lo vas a cortar como lo estoy por cortar yo. La parte de atrás puede venir. Acá imagínate que este cuello, como sacamos de la remera, nos daría en lo que es la parte de acá. Es decir, que daría un cuello así, totalmente cerrado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que escotarlo. Esto lo podés escotar tanto por acá... O más escotado. En el caso de la foto que me mandaron, no noto que de la espalda sea tan escotado. Entonces yo acá le estoy bajando, como pueden ver, 6 centímetros. ¿Sí? Esto es lo que va a ser el escote de espalda. ¿Eh? 6 centímetros. Y acá ya cortamos la prenda. En el hombro también, si lo podés hacer más ancho, menos ancho, más musculosa. Esto ya es a criterio de ustedes. Yo les estoy mostrando cómo es el corte. ¿Sí? Bueno, ahora lo que hacemos es cortar todo esto. Una vez que ya lo hemos cortado todo, en este caso, ¿qué es lo que hacemos si le querés poner cierre en la parte de atrás? Lo que vamos a hacer, yo lo voy a hacer en papel, pero ustedes lo hacen en tela. Ahora, hagamos de cuenta que este es el doblez de la tela. Vamos a dejar de un centímetro y medio a dos centímetros de distancia. ¿Sí? Esto va a ser para el cruce, ya sea de cierre o de botones que le quieran poner. Entonces lo que van a hacer es hacer una marquita acá y van a contornear todo el contorno de la prenda que ya hayan cortado. De esa forma, bueno, aquí no me alcanza mucho el papel, pero es a modo de explicar. Van a recortar todo el patróncito que les va a dar la prenda. Hagamos de cuenta que esto es tela, ¿sí? O sea que no es un papel. Yo, porque vuelvo a repetir, como no le voy a poner cierre, es para no malgastar tela. Entonces, una vez que esto lo tienen así, ustedes lo van a tener de esta forma. ¿Sí? Entonces, como ustedes le han dejado estos dos centímetros, centímetro y medio para el cruce, lo que le van a hacer a la tela es abrirlo justamente ahí para formar... Ahí está. Bueno, quedó mal cortado, pero no importa. Es para formar lo que va a ser después la vistita de lo que sería el cierre o los botones. Recuerden marcar esta misma linita que le hicieron acá del otro lado o darle, como hacemos siempre, un cortecito en la tela para que ustedes después al coser se acuerden que donde se hizo el piquete es donde se va a poner el cierre, ¿sí? Ahí pueden anotar el piquete y acá. Es donde se va a poner el cierre. Entonces, acá ya le quedaría armada lo que sería la parte trasera, pero que va a ir con, vuelvo a reiterar, con el cierre o los botones. Después esto se pega de la misma forma que vamos a pegar las otras prendas. Yo, como vuelvo a reiterar, no le voy a poner cierre, yo corté las dos partes exactamente iguales. Entonces, aquí lo tienen. Esto es lo que va a ir a la cintura, la parte de los costaditos, que una vez que lo tenemos así, nosotros podemos ver si lo queremos hacer más grande, esto más piquito, eso ya va a depender de cada persona. Lo que me queda a mí hacer ahora es el escote delantero. Entonces, lo que hago es, como hago siempre, quedarme con una parte de la prenda. Doblamos nuevamente para darle el escote. En el caso del vestido que me mandó Franchel, lo que yo noté que tiene el vestido es que no es redondo, redondo el escote, ¿sí? Es más bien tirando a pico. Viene acá todo semi redondeadito, redondeadito, y viene tirando a pico. El escote también, vuelvo a reiterar, lo pueden hacer a su gusto. Lo pueden hacer redondito, más escotado, menos escotado, en pico. Hay millones de formas de hacer, e incluso te doy una sugerencia. Lo podés hacer de esta forma, y después hacer con otras telas, e ir jugando con tu diseño. En la espalda, incluso, si vos querés, en vez de hacerle todo este corte hasta acá, lo que podés hacer es cortar solamente hasta donde va esto así, y ponerle cierre en lo que es la parte de atrás, en lo que sería este pedacito nomás. Y te quedaría toda la espalda al descubierto, que esa es otra de las ideas que te voy a dar cuando confeccionemos. Pero yo le había dicho a Franchel que le iba a dar varias opciones de cómo hacerlo en la parte de la espalda. Con la parte del escote es exactamente lo mismo, chicos o chicas. Lo hacen. Si lo quieren hacer a los dos, la parte trasera y la parte delantera igual, lo cortan a las dos exactamente iguales. Yo en este caso, voy a bajar un poco más el escote delantero. Entonces yo le voy a bajar, también mirando lo que es la sisa, ¿no es cierto? O sea que tampoco me quede tan escotado que se note el busto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces más o menos yo se lo voy a hacer a lo que es casi antes de llegar, tres centímetros antes de llegar a lo que es la sisa, ¿sí? Entonces voy a medir acá lo que me sería la sisa, cuatro centímetros. Cuatro centímetros antes de la sisa es donde yo voy a hacer el corte. Vamos a hacer hasta ahí. ¿Sí? Entonces lo que hacemos, lo mismo. Lo voy a hacer estilo medio en piquito. Venimos, venimos acá y lo unimos con, fíjense que yo acá no estoy tocando nada, ¿eh? Lo uno acá. ¿Eh? En la parte del hombro queda igual. Solo redondí esta parte. Si tenés la francesa, también lo redondías con la francesa. Ahora lo que hacemos es cortar. Bueno, en este caso yo ya lo corté. Y como podés ver, o sea, el escote lo hice más tirando a piquito. ¿Sí? Esto te vuelvo a reiterar, lo podés hacer más redondito, más escotado, más abierto, es decir, más escotado también de los costados. ¿Sí? O sea, esto ya queda a criterio de cada persona como lo quieran hacer. Recordá que yo en este caso estoy utilizando una tela que se estira, entonces, imagínate que si yo hago más escotado, esto me va a quedar muy estirante, ya que va a ir al cuerpo. Y más o menos, bueno, ahí ya vas notando cómo es el diseño de esta prenda. ¿Eh? Ahora, de paso, ya te explico cómo coserlo. Se ponen los dos hombros, como siempre. Entonces vamos a coser solo lo que es los hombros y esta partecita de acá. ¿Eh? Estos 12 centímetros que le hicimos. Costura recta y recuerden, como estamos trabajando con una tela que estira, ir estirando poquito la tela cuando vamos cosiendo para darle costura elástica. ¿Sí? Solo eso. Nos va a quedar abierto esta partecita de acá y la cintura. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer después. Costura recta y costura recta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la falda. La falda que tiene este vestido es una falda plato o campana completa. ¿Sí? Y Franchel me preguntaba que en la cintura tiene como si fuese abuchonadero. Bueno, lo que hace el abuchonadito es, en la parte de la pollera, que yo te voy a dejar el link para que veas cómo se hace la pollera completa, lo que tiene es que está cortado a la cintura. Entonces, cuando se lo he puesto en el vestido, que también te voy a dejar el link para que veas ese vestido, lo corté justo a la cintura y lo pegué con la parte de arriba. En este caso, lo que tenemos que hacer es la pollera y en la parte de la cintura lo que hacemos es lo siguiente. Yo en el caso de mi nena, mi nena tiene 74 de cintura. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, yo acá voy a... No te explico cómo se dobla la tela porque, como te dije, te voy a dejar el link donde está bien detallada cómo hacer la pollera circular. ¿Sí? Entonces, te explico esto. Tomo el centímetro en 74, vengo a 74, doblo a la mitad, ahí está la mitad, ¿sí? Lo vuelvo a doblar por la mitad para trabajar con un cuarto de cintura. Esto para no estar sacando cuentas y más fácil, ¿sí? Entonces, lo apoyo acá en este triangulito, ¿sí? Y ahí me daría los 74, justo para hacer a cintura. Pero en este caso lo queremos un poquitito abuchonado. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a dejar 5 centímetros más. ¿Sí? De 74 me voy a ir a 79. ¿Mm? Así tal cual lo estoy haciendo. Como ves, sigo trabajando con el cuarto de cintura, ¿eh? Entonces, voy a apoyar ahí hasta donde me dé 79. Ahí me daría 79, como podrás ver. ¿Sí? ¿Ves que el centímetro sigue doblado? ¿Eh? Lo apoyo bien ahí en 79. Voy a marcar donde me da 79. Y ahora acá tenemos que hacer lo mismo que hacemos con este... Ahí me da 79. Lo mismo que hicimos con la pollera circular, ¿eh? Lo paramos así y ahí me da los 79. ¿Sí? Entonces, acá ahora le vamos a dar la redondez de la cintura. O lo podés hacer incluso con la regla curvasastre. Para que te quede bien redondito. Y si no, ahí lo tenés. Y a partir de acá, hace lo mismo que con la pollera circular. Tomas el largo que le quieras dar. Desde donde marcas la cintura, ¿sí? Le vas a dar el largo que le quieras dar a la falda. Yo en este caso lo voy a marcar a 40, porque ya le dejo los 2 centímetros de... De dobladillo que después hay que hacerle. Y ahí volvés a hacer lo mismo que con la circular. ¿Eh? Y vas marcando un 40. Porque esto ya sería una circular. Que te dejo el link para que lo hagas. Solo te quería mostrar la parte de la cintura que le hemos puesto. 5 centímetros más, porque al estar 4 veces nos va a quedar 20 centímetros más grande la cintura. Bueno, sigo marcando esto y luego cuando ya la corto te muestro cómo empezamos a armar. Bueno, una vez que ya tenemos cosidos los costados y los hombros. Ya como pueden ver, acá yo ya tengo la falda ya cortada, preparada para empezar a trabajar. Pero esto por supuesto es a lo último la falda. ¿Sí? Entonces, si vas a trabajar con telas que son como en este caso, elásticas. Yo te aconsejo que en esta partecita que va a ir la abertura esta, le hagas, o sea, cortes una tirita, más o menos de 2 centímetros. Y lo pegues enfrentando derecho con derecho, agarrándolo todo así, todo por este margen. ¿Sí? Derecho con derecho, para que nos quede de esta forma. Para luego esto, vamos a doblar hacia adentro. Y con costura a mano, que esto cuando lo haga te lo voy a mostrar, con costura a mano vamos a ir dando costuras invisibles, para que luego, cuando demos vuelta la prenda, nos quede totalmente prolijo lo que son estas orillas. ¿Sí? Entonces, acá la costura la hacemos en recta. Le pegamos este biesería. ¿Sí? En todo este margen para que nos quede así. Después, por supuesto, quede esto bien prolijo a la hora de colocar la prenda. Bueno, y si lo haces con una tela rígida, que no sea así, de esta que se estira, lo único que haces es dobles y dobles y le pasas una costura en recto. Entonces, ya nos va a quedar estos costaditos prolijo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Marcar, agarrar así, y marcar cuál es el centro de la delantera y cuál es el centro de la espalda en la parte de abajo, como podrás ver, de lo que va a ser la cintura, ¿sí? En la parte de abajo vamos a marcar el centro, tanto de la delantera como de la espalda, haciéndole un piquetito. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es cortar, como podrás ver acá, dos tiras. Dos tiras de, en este caso, porque mi nena tiene 74 de cintura, entonces yo corté dos tiras de 76. ¿Por qué? Porque recordá que dos centímetros es la costura que me va a quedar para coser la cintura. Esta ya sería lo que es la parte de la cintura, ¿sí? Por ancho de 10 centímetros. Porque esto lo que vamos a hacer es, en el caso que lo hagas cerrado, como lo estoy haciendo yo, que atrás no tiene abertura, vas a doblar esta tela por la mitad, de esta forma, las dos juntas, ¿eh? Y le vas a marcar también un piquetito en el centro, ¿sí? Tanto la parte de abajo, como la parte que va a ser de arriba, de esta forma. Entonces, al abrir las dos telas, nos va a quedar, aquí están, bueno, acá me quedó, ahí está. Nos va a quedar los dos piquetes ubicados en la misma forma, de ambas telas, tanto la de arriba como la de abajo. Esto, ¿por qué? Porque una vez que ya le hayas hecho esta partecita de lo que es del costado, o hayas hecho el doblez y doblez, lo que tenemos que hacer es, vamos a poner ya la prenda al derecho, y vamos a comenzar con la parte delantera, es decir, la que tiene más el escote en el cuello. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ubicar derecho con derecho de la prenda. Vamos a ubicar este piquetito acá y este piquetito enfrentando derecho con el revés de la tela. Este piquetito acá. Le vamos a colocar alfileres en todo lo que nos da el largo que hemos decidido hacer el pico delantero de la prenda, ¿eh? Yo acá estoy doblando porque, bueno, esa parte todavía no la he hecho. Pero como para ya mostrarte. ¿Está? Y lo mismo de este lado, agarrando las tres telas. Esto hasta donde termina el piquetito. Perdón, la cinturita. ¿Sí? La marca que le hemos hecho. De esta forma. Entonces esto ya te va a ir tomando la forma esta. ¿Bien? Una vez que tenemos hecho esto, lo que tenemos que hacer, si vas a hacer la cintura, perdón, la parte de la espalda abierta, que lleve un cierre, es mucho más fácil. Porque, bueno, yo te lo voy a hacer con los papeles que hemos hecho. Vos lo que tenés que hacer, esto que va a ser el cierre, lo vas a dejar, lo vas a doblar así para después colocarle el cierre acá. Entonces, lo que vas a hacer es colocar la parte de la cintura de atrás enfrentando también derecho con derecho, así, digamos, como hicimos la parte delantera, pero en esta parte. ¿Sí? Dejando un poquitito así para luego coser lo que es la cintura. Y vas a coser lo mismo, el tramo que te dé el piquetín, la punta que le hayas dejado de cintura. Y esto lo vas a a coser para después ya dejarlo preparado para colocar el cierre. ¿Sí? Es la única diferencia que tenemos con este que es cerrado. Este que es cerrado, lo que tenemos que hacer una vez que hayamos cosido esta parte, lo que tenemos que hacer antes de continuar cosiendo es cerrar esta tira por acá tomando el margen que dejamos de dos centímetros. ¿Sí? Y la otra tira hacemos exactamente lo mismo. Cerramos estas tiras. Entonces nos va a quedar ya el círculo armado y esta costura que le vamos a hacer ahora acá para cerrar la cintura esto nos va a dar el centro que va a ir con este piquete de la parte de la espalda. Ahora lo coso y te lo muestro y lo vas viendo sobre la marcha. Bueno, y ya una vez que hemos cosido a ver si ahora logran entender bien lo que yo les decía le hemos cosido a la cintura como podrán ver cosimos la partecita del vestido de la delantera más las dos tiritas que habíamos dicho de cintura por el ancho que nos daba lo que le habíamos dejado de pico de cintura. ¿Bien? Lo que hacíamos luego era en el caso que lo hicieran cerrado como lo hago yo es agarrar los dos extremos de una de las partes ¿eh? de la parte que va acá y coserle con una costura recta para que nos quede así un cilindro. ¿Sí? Lo mismo hacíamos con la parte que va abajo esto van las tres costuras juntas agarramos la otra parte y hacemos exactamente lo mismo en el extremo lo cosemos entonces nos van a quedar las dos tiritas de la cintura puestas de esta forma abierto el trabajo ¿sí? por el lado de enfrente ustedes logran ver que queda bien con la costura escondida ¿sí? tanto de adentro como de afuera ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ahora vamos a hacer la parte de atrás que como podés ver no está cosido todavía bueno para hacer la parte de atrás lo que tenemos que hacer es estiramos nuevamente la prenda como va y vamos a agarrar la parte de adelante ¿eh? o sea la tirita que va por encima y como yo les decía la costura esta ya le va a dar lo que es el centro entonces ¿qué es lo que hacemos? miren bien vamos a traer la tela de atrás es decir la espalda de esta forma la vamos a llevar para adelante como que damos vuelta la prenda ¿sí? sin mover la cintura vamos a ponerlo del lado del revés sin mover la cintura como ustedes están viendo en este momento de esta forma una vez que la tenemos así ya la dimos vuelta a la prenda lo que vamos a hacer recuerdan que acá le habíamos hecho el piquetito bueno este piquetito este este cortecito tiene que coincidir con la costura del medio ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer el sándwich otra vez de esta forma vamos a poner esto así se los voy a poner con un alfiler para que ustedes logren ver y entender lo que estoy haciendo ¿eh? estamos con una sola tela que sería la de adelante estamos poniendo la cintura en la espalda de esta forma y yo tengo la otra acá que es la que me va del sándwich de la parte de atrás ¿qué hago con esta tela? también la llevo miren bien la llevo ¿eh? agarro lo que es esta parte y la voy a llevar para atrás o sea la voy a pasar por toda la prenda de esta forma acá ¿sí? para que me quede del derecho ¿se entendió? entonces ¿qué voy a hacer? derechita como está la prenda voy a girarla así ahí está al derecha esta parte entonces la giro y voy a hacer que me coincida nuevamente la costura con el piquetito ese que le hicimos saco el alfiler que le puse abajo para sostener ahora así las dos prendas y volvemos a hacer el mismo sándwich solo que estamos envolviendo la costura de la cintura porque como este vestido tiene el corte de la cintura tenemos que tratar de que la costura esa quede oculta porque es la la parte del vestido entonces cuando nosotros demos vuelta la prenda por el lado del derecho nos va a quedar como pueden ver lo que es la cintura por supuesto por supuesto que todo esto hay que coserlo nos va a quedar ya armada la cintura esto acá recuerden que dije que había que coserlo si hacen con esta tela stretch a mano para que quede una terminación bien ella va tomando la forma de lo que es el vestidito porque luego de acá sale todo lo que es la pollera esta era la parte complicada por llamarla de alguna forma que Franchel veía en el vestido pero ves que no es complicado es simplemente tratar de ocultar las costuras estas que es donde comienza la cintura y este la cintura propia de la pollera y la cintura del vestido si vos acá en esta parte es donde le vas a poner el cierre recordá que recién te lo hice con un papel esta parte estaría abierta entonces esto no lo cosés digamos esta costura recta la que acabamos de hacer no se la harías porque acá es donde va todo el cierre en la parte de la espalda si yo te aconsejo que de cierre solamente le hagas ahí o cuando pongamos la falta te voy a explicar como incluso le podés dar un pequeño cortecito también a la falda como para colocar el cierre y que incluso en la parte de la falda también lleve el cierre bueno lo que vamos a hacer ahora te lo giro todo otra vez para ya dar costura recta de esta forma vamos a dar espérame que quiero acomodarte todo bien para que no haya lío bueno acá está donde acabamos recién de poner los alfileres que vamos a agarrar ya la cintura de la parte de arriba entonces ahora sí lo que vamos a hacer es dar la costura recta ¿sí? y ya incluso vamos a ir cerrando la cintura de la parte de arriba que como ves todavía está el agujero de lo que cosimos bueno y como podrás ver ya está pegada la cintura como te dije quedó todo embebido o sea todo cubierto ya cerramos toda la cintura te lo muestro lo que sería la parte del revés ¿ves? se dio vuelta toda, toda, toda toda la cintura cerrando por completo esto si querés le podés para hacerlo más chiquitito lo que nos queda acá le podés pasar over si trabajás con esta tela esta tela no se despelecha o sea no se deshilacha si querés le podés cortar con la tijera no tan cerquita de la costura como para achicar esto un poquito o pasar over yo en mi caso como tengo la over lo voy a pasar over para achicar y que quede mucho más terminado pero si no no es necesario porque esto como va cubierto o sea esto va cerrado así realmente va a ser una costura que no se note eso era para que nos quedara mucho más prolija la cintura si? pueda quedar lo que es la parte de la cintura tanto del derecho como de la parte de adentro sin que se notase la costura si? bueno esto era por un lado después lo que es el cuello y lo que es este mangas o sea la parte de la cisa cortas un bies como hicimos en este caso ves que yo había cortado un bies de 2 centímetros esto no te lo muestro porque esto va a quedar a criterio tuyo también va a depender de la tela que utilices este lo cortas al bies 2, 3, 4 centímetros según lo que quieras lo pegas y luego yo te aconsejo que si trabajas con esta tela tan delicada lo hagas le hagas un doble así para abajo y a mano lo termines por el lado de adentro para que no se note en costura por el lado de afuera yo como ves esto todavía no lo termine lo voy a hacer todo en conjunto cuando haga el cuello y las mangas para que te quede muchísimo más delicadito si? este si lo haces con la tela rígida puedes hacerle doblez y doblez recordá la parte que va curva hacerle tajito para que te quede mejor y si no también le podes colocar un bies por más que trabajes con tela rígida acordate de hacer también tajitos para poderlo voltear tanto en las sisas también te vuelvo a repetir no te muestro este paso porque realmente es muy sencillo como hacerlo y te vuelvo a repetir queda a tu criterio y a tu gusto el ancho que le quieras dar de bies bien vamos a lo que es la pollera que me decía Franchel que quedaba en la foto que ella me manda quedaba fruncidito en la parte de arriba como podrás ver esta cintura es mucho más de 74 justamente es por los 5 centímetros que le dejamos en uno de los cuartos es decir como le dejamos en uno de los cuartos dejamos 20 centímetros de más lo que hacemos con esto es muy 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 fácil vas a agarrar y vas a agarrar hilo y aguja común y si lo querés hacer a máquina si este paso lo querés hacer a máquina pones la puntada la más grande que tenga y lo haces directamente a máquina para fruncir después es decir hacer la puntada larga para luego ir estirando el hilo y fruncir y si no lo haces como lo hago yo yo tengo la puntada larga pero realmente para las que no lo tienen o no lo sepan utilizar prefiero mostrárselo de esta forma le vas pasando todo un sufilado largo en todo el contorno de la cintura esto una vez que lo terminás de pasar lo que vas a hacer es ir estirando la piolita o sea el hilo para ir frunciendo una vez que lo tenemos así yo voy a hacerlo todo y después te muestro como ya se lo pegamos a la parte superior del vestido seguimos trabajando bueno y una vez que ya la tenemos así como pueden notar ya se empieza a notar lo fruncidito esto es por lo que hemos fruncido acá arriba bueno cuando ya lo tenés de esta forma que ya le diste la vuelta a todo pones la tela de esta forma bien derechito y vas a comprobar yo en mi caso tengo que hacer una cintura de 74 es decir que la mitad es 37 entonces lo que hago es trato de poner lo más derecho que puedo la cintura y voy a comprobar que me de 37 como podrás ver me faltan 3 centímetros si entonces lo que hacemos es como acá no le hemos hecho nudo ni nada es estirar un poco como para que lleguemos a los 37 ahí estamos en 37 como pueden ver bien desde donde comienza me da 37 entonces ahora sí lo que vamos a hacer es si querés podés ir a la máquina y dar una costura recta e ir tratando de trabajar o sea los pliegues lo vas acomodando y le vas a ir dando una costura yo sinceramente voy a evitarme ese paso y lo voy a hacer directamente sobre la costura entonces lo que tengo que hacer es poner lo que sería la remerita la parte de arriba del vestido del revés voy a agarrar la cintura voy a ubicarme acá el piquito que yo hice para la parte de arriba voy a agarrar estos dos piquitos voy a enfrentar derecho con derecho y voy a ir cosiendo toda mi cintura y trabajando con cuidado para irle dando o te vas poniendo los alfileres y recordad tenés que estirar en este caso un poquito la tela porque estamos trabajando con tela elástica ¿si? entonces vas a colocar un alfiler y vas a ir tratando de que estos pliegues te vayan quedando prolijamente en todo el largo de la cintura ¿si? le damos costura recta no muestro este paso porque costura recta realmente ya lo hemos hecho un montón de veces ves como te va quedando ahí o sea vas acomodando esos plieguesitos y si te resulta muy difícil así haces directamente como te dije recién sobre la máquina primero costura recta a lo que es los plieguesitos y lo vas acomodando y ya después una vez que lo tenés acomodado lo vas pegando a lo que es la cintura de esta forma bueno y ya una vez que hemos cosido esto es lo que les decía vamos o sea va a quedar todo fruncita la tela entonces lo vamos a coser con costura recta recuerden ir estirando la tela cuando cosemos para que quede justamente la puntada elástica ¿si? esto ahora lo que hacemos es pasarle over para que quede bien prolijito ya nos va a quedar después bien prolijito con la costura de over bueno ya después lo que nos queda hacer sería hacerle el ruedo que le haces dobles y dobles que esta parte no te la muestro porque bueno ya te dejé el link de como hicimos la pollera circular y esto es una pollera circular recordá que cuando vas cosiendo el dobla de este tienes que ir haciendo de a poquitito 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 porque estamos haciendo un círculo bien este y en la parte de atrás lo que te decía es cuando colocas acá todavía me quedan los hilos cuando colocas el cierre en el caso que le pusiera cierre en la parte de la cintura no lo cosés porque ahí es donde va también incluido el cierre y si tendrías que cortar un poquitito la falda le haces un tajito para poderle colocar este el cierre así va todo hasta donde necesites que vaya el cierre bueno ahora yo lo que voy a hacer es pasarle over hacer el dobladillito y ya te queda listo el vestidito que nos estaba pidiendo nuestra amiga Franchel bueno Franchel espero haber complacido tu pedido que te guste que lo pongas en práctica muchas gracias muchas gracias sinceramente por dejarme peticiones en el facebook peticiones aquí en youtube si vos querés también que realice algo te dé una idea de cómo hacer algo mientras que lo pueda hacer con muchísimo gusto lo voy a estar haciendo por ahí como en este caso si no es con la misma tela la haré con otra tela y te daré las opciones de cómo hacerlo este con la tela que vos quieras si bueno te mando un besito grande gracias nuevamente a todos los que se están suscribiendo gracias por el apoyo que me dan diariamente si te gustó como siempre manito para arriba si no te gustó manito para abajo te invito a que te suscribas a mi canal lo compartas en tus redes sociales cualquier comentario cualquier sugerencia cualquier queja me lo dejan en los comentarios y con mucho gusto se lo voy a estar respondiendo y me voy pero no sin antes decirte gracias por estar del otro lado porque ya lo sabés sin vos nosotros no somos nada chau chau hasta el próximo video chau 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 chau